Bueno, buenas tardes. Nosotros somos residentes de Oncología Médica. Me presento, yo soy Teresa y soy residente de cuarto año. Yo soy Clara y soy residente de segundo año. Y yo soy Javi, de tercer año. Y bueno, os queríamos presentar un poquito cómo es nuestro programa de oncología y también pues cosas extras más allá de la residencia y cualquier cosa pues al final o durante si tenéis algo muy importante. Nos vais interrumpiendo y empezará Javi con la presentación. Así que nada. Pues vamos a ello, a ver si se ha compartido o a ver si podemos. Vale, ya está. Ahí, perfecto. Bueno, pues así vamos a explicaros un poco acerca de nuestro servicio, concretamente aquí en el clínico, cómo está estructurado y bueno, los beneficios que creemos que tiene. Tenemos unas fotos muy majas de, bueno, de la entrada tanto del hospital como también de la facultad, que es así muy majestuosa. Entonces, bueno, ¿por qué, en primer lugar, no? ¿Por qué esta especialidad y no otra? ¿Por qué la escogimos en nuestro caso? Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que la oncología es, de hecho, la especialidad más completa que existe porque engloba pues muchísimas facetas, ¿no? Es una especialidad que no hace falta decirlo, es súper dinámica. O sea, vamos, cada día hay como 50 avances y entonces hay que estar muy, muy al día. Además, pero es que nos gusta pues esta parte global, ¿no? De que realmente pues toca muchísimas, muchísimas áreas, tanto la docencia como la investigación y evidentemente la asistencia, ¿no? Cuando evidentemente la parte de contacto con el paciente es súper importante. Además, y precisamente por eso, lo que tiene es que tiene muchísimas opciones al acabar de realmente pues poder centrarte más en un campo o en otro y no con otras especialidades que quizás están más cerradas a hacer más consulta o más sala. Aquí la verdad es que hay muchísimas opciones. Y bueno, precisamente llevado de eso es esto, ¿no? Que es que siempre hay donde formarse, siempre hay donde aprender y donde avanzar y que además pues esto, ¿no? Tiene siempre el foco puesto en el paciente, cada vez más lo estamos viendo, que el tratamiento de los pacientes y todo su acompañamiento es único. Y evidentemente pues eso, van saliendo cosas nuevas. Entonces, ¿por qué en el clínic? Bueno, pues realmente pues a los datos me remito. Aquí podéis ver como hay muchas, o sea, hemos repetido consecutivamente a nivel de Cataluña y también de los primeros de España en cuanto, como mejor hospital. Y esto yo creo que también es buenísimo porque no solamente oncología pues como servicio aquí es muy potente, sino que además todas las especialidades que nos acompañan y que son muy importantes a la hora de tomar decisiones y que son muy importantes a la hora de tomar decisiones y en el día a día, pues también, ¿no? Son excelentes, pensamos. Entonces, a lo largo de la residencia pues podemos tocar todos los palos que integran la oncología y que ahora luego os explicaremos con más detalle. Y además pues como podéis ver aquí, pues no solamente hacemos el trabajo el día a día, sino que además pues intentamos ir más allá y hacer planes fuera. Y por tanto, la verdad es que el contacto entre nosotros es muy cercano y muy bueno con todos nuestros compañeros. Al final es que muchos de los residentes que se quedan aquí, pues los adjuntos por tanto han sido residentes antes y esto hace pues que no dejen de ser turistas mayores. Esto hace pues también que sea mucho más cercano en el día a día y que además pues es relativamente fácil quedarse, ¿no? Muchos de los residentes, pues como digo, acaban quedándose aquí. Y entonces, bueno, en cuanto a la organización del servicio, pues básicamente lo que os decía de pues este modelo de asistencia que toca pues todos los palos, ¿no? Y que tanto a nivel de la asistencia, pero también lleva al día a día toda la investigación clínica internacional que podemos hacer desde el laboratorio. Desde los distintos dispositivos de los que contamos, desde consultas, urgencias, evidentemente, y también hospital de día y nuestra planta, de la que contamos, pues también evidentemente con un soporte muy importante de enfermería. El soporte también a la figura de la enfermedad de práctica avanzada, que está sobre todo en consulta externa y que es una enfermera muy especializada y que la verdad es que ayuda muchísimo con una formación mucho más concreta. Y en definitiva, pues es un equipo que tiene muchas patas y que sin ellas, pues evidentemente no se sostiene. Entonces, bueno, pues este gráfico es para que veáis pues esto, ¿no? Como realmente dentro de cada una de las secciones o de las patologías que tenemos, pues como la asistencia, la investigación y la docencia, pues están totalmente integradas. En tanto, pues la parte de hospitalización, evidentemente con los ingresos, la parte de visitas a consultas externas, que son cada año más, estamos viendo que cada vez hay más pacientes. Y luego, evidentemente, pues también cada vez más los pacientes se incluyen en ensayos clínicos, que la mayoría pues llevamos aquí en nuestro hospital, ya sea en consulta o en la unidad de ensayos clínicos en la interunit. Y además de eso, también luego os pidiéramos un poco más de las sesiones que hacemos para seguir formándonos, que las hacemos diarias por la mañana. Bueno, voy a empezar un poco hablando de lo que es el plan formativo y las rotaciones. En primer lugar, de residente de primer año, el objetivo un poco es el contacto, primer contacto con el hospital y un poco con los pacientes y así el manejo de medicina interna en general. Y por eso rotamos por varias especialidades diferentes. Hacemos dos meses en aparato digestivo, dos meses en medicina interna, dos meses en urgencias, un mes de anatomía patológica, que también estamos dentro de este mes o unas semanas en el core molecular, que ahora es muy importante todo lo que son el desarrollo de nuevas pruebas para mutaciones. Dos meses en hematología, dos meses en enfermedades infecciosas y un mes en radiología. Y durante este año las guardias que hacemos son en urgencias, más o menos van a hacer dos o tres meses al mes. Y bueno, siempre superviso como supervisión de adjunto y esto y poco más. R1 es un poco un año para empezar a aprender lo que es el manejo del paciente en el hospital, hacerte un poco contactos con otros residentes con los que rotas también estas especialidades y ir un poco conociendo lo que es el trabajo asistencial. Ya en segundo año empezamos los primeros pasos en lo que es la oncología y hacemos la mayoría del año salada de hospitalización en oncología médica, unos ocho meses. Y así como rotaciones fuera de lo que es la especialidad, hacemos dos meses en área de vigilancia intensiva, que quizá no se ofrece en otros hospitales y que ayuda mucho a conocer un poco lo que es el manejo del paciente crítico. Luego hacemos un mes de laboratorio y un mes de rotación optativa. También este año, en reciente segundo año, seguimos haciendo guardias en urgencias, más o menos la misma frecuencia, dos o tres veces al mes. Y lo que hemos comentado siempre con supervisión de adjunto. Bueno, y R3, que es mi año, pues básicamente aquí seguimos avanzando y lo que hacemos es una división entre la sala de oncología, que continuamos ya dejando de redos. Seguimos cinco meses más y luego cinco meses que hacemos en hospital de vía de oncología, en una consulta que existe allí, que es como un seguimiento y soporte de pacientes más allá de la consulta externa. Además de eso, pues rotamos también un mes por la unidad de soporte y cuidados paliativos del hospital. Y también empezamos ya la andadura por las consultas externas. Durante este año, pues fundamentalmente, además de esto, pues llevamos el busca de oncología, que nos repartimos entre los dos reses que somos por año. Y además, pues empezamos a hacer las guardias de oncología, que lo explicaremos un poco más, que son en torno a cuatro o cinco al mes. Bueno, ya de R4-R5, en este momento, realmente la seguridad que tienes, de haber adquirido todos los conocimientos de la oncología en general, en la planta, en la hospitalidad, con el busca, y llevando un año haciendo guardias de oncología, la verdad que te sientes muy seguro, a nivel de manejar todos los pacientes sintomáticos a nivel oncológico. Entonces ya partimos a hacer la parte monográfica, ¿no? También como novedad de cara a los próximos años, de hecho yo ya lo haré en R5, es que ya hemos añadido ya sarcomas y tumores neuroendocrinos, que era una formación que a lo mejor nos faltaba, pero que podremos hacer ya a partir de este año y todos vosotros ya lo haréis. Entonces, hacemos todos los tumores posibles, ¿vale? Que hay, y también hacemos una rocción por fases uno, que realmente está muy bien para poder ver cómo se desarrollan las fases uno, todos los protocolos, cómo hay que seguirlo, y lo sigues de cerca, y de hecho te encargas también, junto a los adjuntos, pues de hacer el seguimiento. Luego la rocción por radioterapia, lo que hacemos es integrarla en todos los tumores, es decir, estás rotando por cáncer de mama, y pues hay un día que lo dedicas también a ver cómo es la radioterapia en cáncer de mama, y esto también te permite tener un conocimiento más amplio de la patología. Y luego en R5 tenemos la razón externa, que son dos meses, que realmente nosotros juntos tienen bastantes contactos y realmente tenemos mucha facilidad para poder ir a diferentes sitios. Por ejemplo, este año nuestros R5, una se ha ido a la clínica Mayo en Estados Unidos a hacer próstata, y nuestro R5 se ha ido a la Gustafrosi de París a hacer pulmón. Así que realmente han estado súper bien, y realmente nos da mucha libertad de hacerlo lo que queramos. Entonces, en cuanto a los congresos, realmente tenemos mucha facilidad para ir a cursos, congresos, realmente nos ayudan mucho también nuestros adjuntos, entre nuestros residentes también nos vamos diciendo, pues pues a este, pues al otro, nos ayudamos entre nosotros, y realmente no tenemos dificultad para ello, mientras nos organicemos, obviamente, no hay ningún problema. Normalmente congresos, pues siempre que obviamente presentemos algún tipo de abstracto o algún trabajo, pues obviamente se intenta financiar el hecho de ir, ¿vale? Y si no, también tenemos facilidad para ir a unos que sean más básicos, como la es, molación, también podemos ir, ¿no? Y obviamente si queremos ir a un preceptor ship, por ejemplo, que es un caso clínico, siempre tenemos el apoyo de nuestros adjuntos, ¿no? Que nos facilitan casos clínicos, los podemos redactar, y también es una manera de aumentar nuestra formación, ¿no? En cómo redactar todo el tema de los proyectos. Y nada, las sesiones bibliográficas, ¿os lo explicará Javi? Bueno, en cuanto a las sesiones, que como decía, es una parte que creo que es muy importante para la parte de aprendizaje y de docencia. Las sesiones bibliográficas hacemos cada día, de lunes a viernes, y nosotros, pues evidentemente también las preparamos, según nuestro año, ¿no? Los DR1, pues allá donde estemos rotando, pues en ocasiones podemos hacer una sesión de alguna patología en concreto, o por ejemplo, pues estamos en urgencias, o en digestivo, en infecciosas, pues puede ser que tengamos que hacer alguna sesión en concreto. Y luego, ya a partir de DR2, pues hacemos fundamentalmente sesiones de oncología, claro. Entonces, DR2 fundamentalmente son, tanto las sesiones de sala, que quiere decir revisión de un tema, de una de las complicaciones típicas oncológicas, pues ya sea la hipercalcemia tumoral, la oclusión intestinal, la compresión medular, etc. Siempre son sesiones supervisadas por un adjunto, y que nos va a dar el soporte, ¿no? La bibliografía, y nos va a decir que fuentes son realmente buenas para ello. También DR2 hacemos sesiones de casos clínicos, que es un caso que hayamos visto en la sala, porque es donde habremos estado rotando, y que explicamos para ver un poco, siempre también de nuevo supervisado por, tanto el adjunto de la planta, como el adjunto oncólogo responsable del caso. Y luego, ya a partir de DR3, pues estas sesiones las seguimos manteniendo, y además incorporamos sesiones de revisión de una patología oncología en concreto, pues ya sea el cáncer de mamá hormonal en adyuvancia, o el cáncer de pulmón metastásico sin driver, y básicamente también siempre con el soporte de un adjunto. Y también empezamos a preparar las sesiones del tumor molecular work, que es lo que también es uno de los puntos fuertes que tiene el hospital, evidentemente a nivel de la investigación, y también a nivel de toda la parte molecular. En estas sesiones preparamos un caso que haya tenido especial interés a nivel molecular, y repasamos toda la mutación en concreto, qué implicación diagnóstica, pronóstica y tratamiento tuvo, y todo esto siempre, evidentemente, acompañados. Además de ello, vamos también a incorporar un nuevo tipo de sesiones, que son de ensayos clínicos, de cómo leerlos de forma crítica y aprender de ellos. Vale, en cuanto a la docencia de investigación, tenemos tres tutoras que, bueno, hacemos cuatro tutorías personalizadas al año, pero sí que es cierto que si hacen falta más tutorías, cualquier dudas, cualquier problema de hacer de mentor, ellas siempre nos ayudan, y las supervisiones continuadas siempre, bueno, eso es muy importante, que tenemos mucho acceso a poder hablar con nuestros tutores, y poder siempre decir cosas para mejorar, y no es que realmente pasen, todo lo contrario, siempre se ocupan de ello. Y siempre intentamos buscar soluciones, y la verdad es que hace que el feedback sea bidireccional, y es muy positivo, y eso es algo muy bueno de nuestro servicio. Y esto por cuanto a la docencia y todo, ¿no? En cuanto a la investigación, tenemos mucha facilidad, o sea, ya sabéis que nuestro hospital, pues es puntero en investigación, y en nuestro servicio, pues también lo es mucho. Realmente hay mucha cultura de investigación, en nuestro servicio, y todos los adjuntos nos facilitan poder participar en proyectos de investigación, siempre que queramos, y en todas las áreas. Entonces, esto realmente creo que es un punto muy importante, que a quien le guste, lo podrá disfrutar mucho en nuestro centro, y bueno, también nos facilita, pues obviamente, pues ir a diferentes congresos con nuestros trabajos. Y por último, cuando haremos R5, hay dos cosas también importantes, o son las cosas importantes, que podemos acceder a las becas finales de residencia, que este año, pues la han ganado nuestros dos R5, y pues van a quedar dos años más con nosotros, y esto básicamente es presentar un proyecto de investigación, y en dos años, pues es desarrollarlo a través de esta beca, y realmente, pues es con un contrato también de asistencia, y sobre todo de investigación, y también está muy bien, y es un punto interesante. En cuanto a las guardias, lo que ha explicado ya Clara, de R1 y R2, que hacéis las guardias de urgencias, esos tres al mes están supervisadas, que eso son en puertas, y luego ya las de R3 a R5, hacemos las guardias de oncología, que son de cuatro o cinco al mes, que la adjunto está presencial, desde, bueno, hasta las diez de la noche, y luego ya está localizable. Las libramos siempre, inclusive es los sábados, y realmente, pues son guardias que están muy bien, y que aprendes mucho. Y nada, y obviamente, pues como también nos divertimos, no solamente hacemos oncología como tal, que hacemos mucha y muy bien, pero también, pues nos llevamos muy bien, hacemos muchas cosas juntos, pero creo que también es una especialidad dura, y bueno, pues tener nuestro soporte, y ser como una familia, porque es lo que somos, realmente, pues también nos ayuda mucho en nuestro día a día. Y nada, si venís, obviamente, estáis invitados a formar parte de nuestra familia, y encantados otra vez de conoceros, y también uniros a todo eso. Esas son todas nuestras fotos, porque hacemos Casa Rural cada año, así que también es muy divertido. Y nada, pues cualquier cosa, cualquier pregunta que nos queráis decir, aquí estamos, así que, no sé, si queréis decir algo más, Fabi o Gara. No, yo creo que es todo muy bien. Súper. Bueno, hay varias preguntas. A ver, a ver. ¿Cuál es el horario de las guardias? Espera. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, eso es que ha quedado muy claro, ¿no? A ver, ¿cuántos residentes son por año? Pues dos. Somos dos residentes por año normalmente, ¿no? Dos. No hay cambios. Queremos que sean tres, pero bueno, estamos en ella. Estamos en ella. Hola, ¿cuáles son las diferentes salidas laborales que existen en la oncología? Bueno, igual tú. Pues hay múltiples salidas. O sea, hay desde ser médico oncólogo, que aquí puede ser de consultas externas o incluso puede ser la planta o incluso los paliativos. También puede ser paliativos a domicilio, paliativos hospitalarios. Luego también tienes la industria farmacéutica, que esto es otro punto. También tienes fases uno y luego también tienes médico de consulta, creo que ya lo he dicho. Y ya está. Esto básicamente, o investigación, claro, o dedicarte a la investigación pura, también en un laboratorio. Incluso hay gente que las combina, ¿eh? O sea, no solamente es una única. Pero bueno, que tiene muchas salidas laborales y todas realmente muy amplias, digamos. Muy la privada también. Y hay mucha demanda también. Sí, eso también es el trabajo. Claro, es un trabajo que va a hacer falta. O sea, las expectativas del cáncer, pues vamos, la prevalencia va a incrementarse en los próximos años. O sea, oncólogos hacen falta ahora y van a seguir haciendo durante los próximos años. O sea, que es una especialidad que creo que el paro es virtualmente cero. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Alguna preguntilla más de, no sé, alguna rotación o de...? O algo que os haga dudar. O sea, los centros están bien. O sea, quiere decir que, a ver, ¿cuál es el punto fuerte de hacer onco en este hospital? Uf, una pregunta importante. Muy importante. No sé quién quiere empezar. Yo tengo varios. Bueno. Yo creo que uno no... O sea, para mí, el punto más fuerte de este hospital es precisamente todo el tema de la facilidad que tiene a nivel de investigación y de proyectos de los cuales te puedes involucrar desde el primer día. De hecho, la oncología, si la investigación no se concibe y precisamente un servicio que apueste por la investigación, tanto en el día a día, en la asistencia, en la planta, en las consultas, como también con la unidad que tenemos en servicios clínicos, la Interunit, pues es una cosa que está a la orden del día y que, de hecho, te involucra mucho, tanto como estás rotando por los sitios, como también tus redes mayores, te proponen... Oye, mira, me han propuesto esta base, vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro y yo creo que es muy importante un servicio de oncología que apueste por la investigación, porque la asistencia 20-20 hacemos y es imprescindible, pero sin la investigación no avanzaremos, creo yo. Sí, que vemos muchos tipos de pacientes, es decir, que cuando vemos muchos pacientes y creo que la autonomía que se da a nuestro hospital es muy buena porque es de forma muy progresiva, ¿sabes? Y eso hace que al final cojas seguridad en... Bueno, yo ahora me miro para atrás y pienso, ¡guau! Pues he mejorado mucho, ¿no? En el sentido de seguridad y eso es porque siempre tienes la supervisión punta, ¿no? Quiero decir que eso está muy bien y creo que también al ver mucho tipo de pacientes dentro de muchos ensayos, muchos tratamientos, eso te da un conocimiento de la oncología realmente súper importante y que luego lo que ha dicho Javi, que luego encima puedas hacer proyectos de investigación y no solamente colaborar, sino ser tú el líder también de algún proyecto, creo que esto es un punto súper importante, ¿no? Y yo creo que lo bueno de este hospital es que creces en dos, tres sentidos, ¿no? En la calidad asistencial, en la docencia y también en la parte de investigación, ¿no? Y además todos los adjuntos, todos los servicios están muy motivados, ¿no? Para poder ayudarnos y eso también creo que es un punto muy importante y creo que también el buen rollo, o sea, creo que eso es súper importante también que la parte de trabajo es muy importante pero también en el ambiente en que el trabajas es imprescindible y creo que aquí te sientes muy a gusto y yo creo que es un punto pues también a valorar. ¿El perfil de pacientes oncológicos cómo es? Quiere decir, ¿hay algunas patologías que predominan sobre otras o algunas que queden las débiles? No. No, 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 porque por ejemplo, tú te das una rotación, vas a cerebrales, ¿no? Un día, por ejemplo, el lunes y el lunes solo ves cerebrales, o sea, no es que vayas a ver menos. Obviamente no puedes ver la misma cantidad de pacientes de cerebrales que de mama, Pero eso está establecido por el BOE, o sea, por el BOE tú tienes la obligación como residentes de ver más mama, pulmón, digestivo, que cerebrales, melanoma, que los ves, o sea, ves la cantidad que el BOE indica, Al final, y no es que se quede uno corto u otro, o sea, el día que haces cerebrales solo ves cerebrales, el día que haces melanoma solo ves melanoma y mucho melanoma dentro del ensayo clínico, casos muy complejos, que están muy bien, o sea, realmente, pero el volumen también depende del volumen de patología, ¿vale? Pero esto no es porque haya más o menos, sino porque es así de naturaleza. ¿Los residentes mayores hacéis primeras visitas o visitas en general solos? Sí, hacemos, pero obviamente las preparamos el día anterior y a veces estamos acompañados del adjunto o ya te la preparas y dices, oye, mira, tengo este paciente, vamos a hacer tal y tal, te parece, lo comentas y ya está, esto es lo que haces, pero solo y primeras visitas sí que haces, pero lo comentas previamente, o sea, que no, en este caso de estar solísimo, tú solo delante del paciente sí, eres tú capaz de razonar el día anterior que harías o tal, pero solo en plan en la adversidad sin que nadie lo comente a nadie, esto no, o sea, antes lo comentas con tu adjunto o alguien del equipo. Pero sí, autonomía suficiente, eso es muy importante. ¿Cómo consideran que son las guardias de oncología a partir de dos o tres? Bueno, a ver, yo creo que las guardias, la verdad es que están, yo creo que están bien, la verdad, son guardias donde como hemos comentado, tenemos un adjunto presencial, los fines de semana está 12 horas con nosotros y entre los días entre semana está 6 horas con nosotros, entonces, la verdad es que el hecho de, luego por la noche sí que estamos nosotros con el adjunto localizable por si pasa algo, pero la verdad es que yo creo que está bastante bien, el 98% de los adjuntos que hacen guardia con nosotros son adjuntos jóvenes que están también muy motivados, que nos ayudan en absolutamente todo y que siempre van a, bueno, van a intentar dejarlo todo lo máximo atado antes de, bueno, por lo que pueda pasar, ¿no? por la noche, o sea, que no son guardias en las que, pues te puedas encontrar solo ante el peligro o que no sepas realmente qué hacer y todos siempre te insisten o hay cualquier cosa, pues ya mamea a la hora que sea, al final es lo más difícil, ¿no? cuando, sobre todo cuando estás empezando y viene un paciente a urgencias y pues quizá no sabes si es un paciente que es candidato a ir a la UCI o si es candidato a manejo pues simplemente en la planta y demás, que estos son cosas que evidentemente no tienes por qué saber cuando empiezas de R3 y que ellos están ahí para eso, para darte este soporte, y que te lo dan siempre y siempre te ayudan, o sea, yo en las experiencias desde que he empezado R3, vamos, han sido guardias buenas, la verdad. Es como todo que acabas poniendo autonomía, te quedas con un poco de miedo y luego, enseguida, el crecimiento es exponencial y si, ¿cómo son las guardias? ¿Te refieres al volumen que vemos y si dormimos, esas cosas? Eso depende, es como todas las guardias, no son guardias en plan que te diga cada vez que hago guardia duermo ocho horas, eso no es verdad, eso no es así, que pueda haber una, puede ser, pero va a depender también del volumen de urgencias, como es de la sala, hay guardias buenas y guardias malas, yo creo que hay de todo, no es que siempre sean malas y siempre buenas, hay de todo, sí, el volumen hay, pero depende del día, básicamente, hay de todo. Tengo que comentar, no sé si lo hemos dicho antes que las guardias de oncología nosotros no estamos recibiendo a los pacientes con cáncer, o sea, nosotros cualquier paciente que se visita en urgencias lo visita primero el equipo de urgenciólogos y luego en todo caso nos interconsulta a nosotros para acabar de decidir, o sea, que eso también nos quita mucha carga, ¿no?, de tener que estar, hacer una guardia de puertas al uso, al final estás a cargo de tus pacientes en planta y si te consultan de urgencias pues para ingresar a un paciente o para ver si realmente por nosotros se puede ir de alta o no, pero bueno, también esto libera muchísima carga. No sé, Oriana, si contestamos a tu pregunta, ya nos dices. La parte de biología molecular de los tumores me preocupa, ¿cómo lo viviré en usted? De nada, Oriana. No me preocupa. Bueno. Me preocupa en qué sentido. ¿En qué sentido te preocupa? Que si es muy amplio o no. O sea, vean que es algo muy... O sea, en oncología hay que estudiar, o sea, es verdad que es una especialidad que te ha de gustar y hay que estudiar y es preciosa, ¿no? Pues es muy bonito, tiene un montón, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la biología molecular es muy importante, los tumores, hay que saberla, pero no es que tienes que entrar de reúno sabiendo biología molecular, ¿vale? No te preocupes porque esto lo vas a ir adquiriendo poquito a poco y si tienes dudas, tienes, además como lo vas a ver en tu día a día, lo acabarás aprendiendo y tendrás facilidad para aprenderlo, pero si te gusta un poco la biología molecular, obviamente, oncología es muy, muy bonita en ese punto y si lo que te preocupa es aprenderlo, es todo ponerse y aquí tenemos recursos de sobras para aprender sobre biología molecular. O sea, que de eso, si es eso lo que te asusta, no sé, yo creo que... No sé, o tienes exactamente lo que te preocupa y te contestamos más detalladamente. Ah, exactamente, es que en otras componencias me asustaron con esto. Yo creo que lo bueno que te hemos traído nosotros es eso que hemos comentado de la docencia, muchas sesiones que al final son conceptos que quieras que no vas repitiendo muchas veces. Lógico que las primeras que te explican las mutaciones más habituales de GFR, pues evidentemente no te vas a quedar con ello. Pero si tú estás viendo en planta cada X tiempo que viene un paciente con tal mutación y ha hecho tal tratamiento, luego hay una sesión que repasa los avances en esto. Luego tú presentas un caso que es de esta mutación. al final creas que no son cosas que van quedando y luego te das economías para atrás, te das cuenta de todo lo que has ido aprendiendo casi sin darte cuenta. Pero como dice Teresa, evidentemente es lógico que a veces hay que sentarse y afianzar conceptos. Bueno, es que en la estudies te encantará, y también te lo digo. Verás todas las posibilidades que tiene de entender los tumores a los pacientes y a los tratamientos y es precioso, de verdad. Pero bueno, obviamente como todo, al principio es más duro, pero luego una vez ya empiezas ya a dominar o a saber un poquito más, pues te gusta mucho más. Pero como todo, biología molecular y como todo. O sea que, que bien. ¿Qué creo que he tirado de esto? ¿Se ha combinado planta y consultas? En general es posible combinar planta y consultas o la mayoría de las van a dedicarse a consultas solo. Pues esto depende, no sé, ¿no? Nuestro hospital es que va muy separado. Es diferente. Pero esto no lo sé si en otros hospitales lo tendrán montado, ¿no? O sea, a ver, los hospitales grandes, porque es lo único que conocemos, Sí que está separado con toda externa de la sala, seguro, seguro. Es que en la continuidad sale igual. Es muy diferente. Depende del tipo de contrato quizá y de cómo puedas compatibilizar. Claro, si haces dos días de consulta y puedes hacer en planta o quizá hacer una agenda más reducida el día que haces planta, esto sí que nosotros no lo vemos porque aquí nuestra planta no la llevan oncólogos sino que la llevan internistas y entonces no hay oncólogos que vean planta también. Entonces esta parte sí que no... Bueno, pues creo que ya nos damos límite del tiempo. No sé, bueno, cualquier cosa, no sé si tenéis algún sitio para escribirnos, pero... Sí, o escribirnos o venid que siempre estaremos encantados de recibiros que siempre gana todo mucho más en persona y nada. Cualquier cosa nos decís. ¿Vale? Muchas gracias. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien.